¿De qué número es 12 el 2%? 12 dice que representa el 2% de algo, por eso vamos a colocarlo así enfrente. De un total, y al total siempre se le representa como 100%. Así, debajo justo del otro porcentaje. ¿Qué número lo representa? No se sabe, por eso x. Ahora multiplicamos el diagonal, primero así, x por 2, 2x. Ahora esta otra diagonal, 12 por 100. Puedes dejarlo así indicado. Ahora, 2 que está multiplicando va a pasar para el otro lado, dividiendo, o sea, a la parte de abajo se traslada. Como hay multiplicación, con uno de arriba. Por ejemplo, 100 entre 2, 50, y 50 por el 12 que quedó se multiplica y queda 600. También pudiste saber multiplicado y después dividir. Sale lo mismo, y este sería el número.